Este lugar tiene absolutamente todo su menú basado en plantas. Si nunca probaron la comida vegana, creo que este es un muy buen lugar para arrancar. El lugar se llama Mudra y no solamente se come muy pero muy bien, sino que el lugar en sí es hermoso. Al entrar al complejo te van a pedir que vayas al primer piso y esto es lo primero con lo que te encontrás. La estética me parece original y llamativa, así es en el primer piso y después si subís un poquito más tenés este salón. Pedí para probar un mocktail de piña colada que no me gustó tanto, pero igual estuvo bueno probarlo y después pedimos dos piezas distintas de sushi. Uno es el Uramaki Mandioca and Cheese que tiene palta, tomates deshidratados, muzarella de cajú y arriba chips de mandioca. Y el otro es el Uramaki con shiru alas en panko, queso de cajú, palta y cobertura de remolacha. Hace un año aproximadamente que no como carne y la verdad es que extrañaba mucho el sushi y este está muy bueno.